Música Vamos a la edición de la ciudad de la ciudad, con la manifestación de la ciudad de la ciudad. La ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad. Estamos con las un montón de partners como ARTES, Sibab, la comunidad de Svolle, la plataforma de Initiativa Tiderteid y la provincia de Overijssel. Y creo que es muy importante para hablar con la entidad de la ciudad de la ciudad. Y también para que la ideas de los inyeños y los hombres y los intereses. que nos vamos a conocer de historias y de deseos que nos ayudan y en que nos vamos a base a través de nuevos invulneros de Estadskrans. Bienvenidos, dames en heren, a la Estadskrante. Vamos a empezar con ustedes en de otra manera. en eso es un discusión. La pregunta de aquí es ¿qué es de la pregunta de aquí? ¿Qué es de la pregunta de aquí? ¿Y qué es de la pregunta de Zwolle? Porque la pregunta de Kraambol es un parte histórico de la ciudad. ¿Y qué es el momento que tenemos la cantidad de Zwolle? ¿Qué es la pregunta neurocóptica? ¿De que se hace más deồng. ¿Qué te va de zomer en la que tenga un encuentro en la que tenga un encuentro? ¿Tienes un encuentro ¿qué es lo que se? Sí, es una gran duda de la que te daño, y mucho conmigo y mucho conmigo. Si se puede ponerse a una hora de un lugar donde se puede usar por un lugar donde se puede usar un lugar donde se puede usarlo. La ciudad es una zona de alrededor de la historia de la ciudad. En un plan de que vive muy funcionando, con mucha movilidad, en la que siempre hay algo. Y solo hay que estar a través de la ciudad, en el centro. Y en 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 este lugar da un trabajo. Y queremos que todo там se incluye en que todo se resuelve sobre la ciudad. Entonces, ¿de quién nos daban esa ciudad? ¿Dónde hay algo muy? Es un lugar donde se trabaja con grone de gavos de gavos de gavos de gavos de gavos. Elegante, smalle bruggen. Yo he escrito que el área debe de espacio a la parte de Sonja. De Stadskrans is net zo belangrijk als de binnenstad. De Stadskrans is een leuk idee want in de onvoorspelbaarheid ontstaan de mooiste ideeën. Ik vind het een zeer goed initiatief en voor herhaling vatbaar. Ik zou iedereen willen aanraden, met name ook ondernemers en jonge mensen om hier aan deel te nemen. Laat die stem gelden. De Stadskrans De Stadskrans De Stadskrans